Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengo el gran gusto, el honor de llegar a esta tierra maravillosa denominada Puma Yucay. Tenemos una imponente iglesia, como lo podrán apreciar, de un tanto milagroso, que aquí mucha gente viene a visitarlo, el señor de Puma Yucay. Hemos venido también nosotros a encomendarnos para que nos acompañe y bendiga todo nuestro trabajo, nuestra salud. Y bueno, gracias a la gentileza, la cordialidad y toda la hospitalidad, a la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fiscalral, al señor Alcalde, mi amigo Boris Carazón Amayo. Gracias por toda la atención brindada. Boris, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco, por favor, de este lugar maravilloso y me han comentado que es muy milagroso y mucha gente viene por estos lugares, Boris. ¿Qué tal? Bueno, Miguelito, un gusto tenerte acá en la provincia de Carlos Fermín Fiscalral y exclusivamente acá en el centro poblado de Puma Yucay, ¿no? Tenemos a nuestro santo patrón, señor de Puma Yucay, que el día de mañana, 14 de septiembre, es su día central, ¿no? Venerado por muchos devotos. Yo sé que este año muchos no podrán visitar, pero yo sé que desde donde están siempre tienen, no pierden esa fe al señor de Puma Yucay. Y sabemos que Puma Yucay es un santo bien milagroso que siempre nos cuida y nos ha protegido, nos sigue protegiendo de esta pandemia también que nos ha azotado. Entonces, saludo al hermoso centro poblado de Puma Yucay y gracias, Miguel, una vez más. Que el señor de Puma Yucay bendiga a tu familia y a ti y a todos tus músicos y a los que te acompañan, ¿no? Muchas gracias. Las palabras de nuestro amigo Boris Tarazán de Mayo, alcalde de la Municipalidad Provincial Carlos Fermín. Gracias, Boris, por todo el trabajo que estás realizando y Dios te siga bendiciendo, te dé mucha sabiduría para que sigas trabajando en bien de toda la población. Gracias, Miguelito. Gracias. Acompáñenos. Vamos. Así es, amigos. Nos encontramos aquí ya en las puertas de la iglesia y el señor de Puma Yucay, en el cual vamos a encomendarnos a hacer nuestros pedidos porque aquí el santo es muy milagroso y ojalá nos cumpla todo nuestro deseo. Con mucha fe nos vamos a encomendar para que nos bendiga nuestro trabajo, nuestra salud y todo lo que queramos. Así que acompáñenos, amigos, y los invito a visitar este lugar maravilloso, Puma Yucay, seguramente ya cuando se aperturen todos los viajes. Acompáñenos. Así es, amigos. Nos estamos ya acercando a la imagen del señor de Puma Yucay para poder pedirle nuestros aseos, que nos protejan, nos cuiden, que nos cuide ante toda esta adversidad que estamos atravesando, cuide a toda la población, a toda la humanidad y que tenga mucha misericordia y nos dé bendición y tranquilidad para poder afirmar todas las adversidades. Así que vencido a ustedes, amigos, me voy a encomendar ante el señor de Puma Yucay, que nos encomendamos, que todo el corazón, con toda la fe, que tenga misericordia, que, bueno, que nos cuide, que nos ilumine cada carpa que damos y cada trabajo que realizamos. Nos cuide nuestra salud, que nos cuide nuestra tranquilidad y para toda la familia, a todos los seres humanos de manos, que nos proteja y que, bueno, que siempre tenga misericordia de nosotros. Así es, bendiciones para todos, amigos. Aquí, a nombre de toda la población Perú, a nombre de quienes son a Miguel, aquí nos estamos encomendando, aquí, en la iglesia del señor de Puma Yucay, en el cual aquí estamos pidiendo por nuestra salud, estamos pidiendo por nuestro trabajo y por toda la familia. Así es, bendiciones por cada uno de ustedes. Así es, amigos, en este día especial, en las fiestas épocas anteriores, en el día central de la devoción del señor de Puma Yucay, esta plaza se llena tanto de público, de artistas, danzantes, y toda la devoción de toda la gente que viene de todas partes del mundo, no solamente de lugares aledaños aquí, sino también de diferentes partes del mundo, aquí se concentran. Y hay muchísima gente repleta, todos, todos, lleno en todo el pueblo. Así que invito a todos a visitar este maravilloso lugar del Puma Yucay. Gracias.